No, papito, yo no te hago nada para... O sea, yo no cocino, chicos. ¡Paulina no cocina! A ver si se entiende. Yo cocino lo que ustedes ven en la cámara. Y eso se tira, porque es incomible. Bueno, vamos con los juegos que preparamos para vos. Preparamos dos juegos, Paulina. Mirá, tenemos juegos fijos nosotros acá, que es el Dígalo con Miamica y alguna otra locurincha que se nos ocurre. Pero hoy dijimos, vamos a armarle un jueguito para ella. ¡Qué bien! Primero es un juego de situaciones. De lo que, ¿viste? Los norteamericanos, ¿viste? Los norteamericanos, los tipos... Los americanos. Los americanos, claro. Tienen lo que se llama, digamos... ¿Cómo explicarte a vos para que lo entiendas? Rápido, simple, conciso. Plata, estilo, poder. A ver, ¿cómo explicarle, viste, a ella? A ver, te lo explico así breve, ¿viste? Los juegos de situación, ¿viste, man? Un juego de situación, vamos a hacer. Se nos ocurrió hacer un juego de situación. Entonces, nosotros te damos una situación y vos tenés que resolverla. Obviamente, orientado a qué? A la cocina. ¡Ay, qué hermoso! Situación número uno, Pedro Rosenblatt, lee. Situación número uno, cumpleaños, un familiar muy querido. ¿Yo qué llevo? Pones en el grupo familiar. Sí. Chicos, yo qué llevo. Una torta, te dicen. Sí. Son nueve en el cumpleaños. Sí. Pero tu tío Beto es alérgico a la lactosa. Sí. ¿Qué torta preparás? La compro. Y si no está el Beto, también. Perfecto. ¿Y qué compras? ¿Te guías por el precio, por el color? ¿Por qué mierda te...? No, llamo a alguien y pregunto, ¿quién tiene una torta para una gente que no puede comer lactosa? No, papito, yo no te hago nada para... O sea, yo no cocino, chicos. Yo no cocino. Paulina no cocina. A ver si se entiende. Yo cocino lo que ustedes ven en la cámara. Y después cocino. Y eso se tira, porque es incomible. La verdad que yo cocino cuando termine... Hoy, por ejemplo, mi tía llevó un chaja y un... ¿Qué es un chaja? El chaja es un postre divino, que se come mucho en Uruguay. Un postre riquísimo. Bueno, decí que tiene. La otra llevó butines y no sé qué. Y las ensaladas. ¿Y yo qué llevé? Vino. Vino, papu. ¿Pero qué tiene el chaja? El chaja tiene crema, tiene merengue, tiene dulce de leche. Es riquísimo. Toda una abartola y una cosa mezclada. Claro, porque te crees que estoy así. Claro. Toda una mezcladita sin ningún sentido. Situación número dos. Situación número dos. Sos la chef de la Casa Blanca. Ay, sí. Sos chef, sos Paulina y chef. Tenés que preparar el menú para recibir a la comitiva argentina, que son 32 personas. Pedri, rápido, ¿quiénes van hoy día? Perdoname, esto es medio político. Nosotros también abordamos ese momento. Supongamos que hoy hay que mandar una comitiva de 32. A Estados Unidos va Alberto, con Belis, con Cafiero, con Arguello, que es el embajador allá en Estados Unidos. Sí. Va Martín Guzmán. Sí. Va Massa. Sí. El Pichichi. Sí. ¿Pichichi qué tiene que ver? El Pichichi se acaba de asumir. Pero va, va, va. Él va. Va. Y bueno, y después gente no sé. Vos no hablan inglés hasta ahora que me dijiste. Belis no habla español prácticamente. Ah, ok. Y como varios se llevan mal, sigue la situación, comen en dos turnos diferentes, pero vos en el medio no podés recalentar nada. Ok. Porque justo tienen que fumigar, porque la semana pasada tenían que venir, siempre la comitiva argentina es un zainete, es una varieté. Eso llega a la comitiva argentina. La semana pasada tenían que venir en realidad el fumigador, pero hubo un brote de COVID en la empresa de fumigaciones. ¿Qué prepara? Es un quilombo esta pregunta. Bueno, vamos con lo importante. Chef de la Casa Blanca, comen en 32 personas, dos turnos diferentes, no podés recalentar. Perfecto, no hay problema, cocino cada uno. Lo único que me interesa saber es cuándo hace que están de viaje. Llegaron ayer. No, es que estamos muy jugados, van con escala. No las pudimos mandar. Hicieron Argentina, Santiago, Lima, México. Pararon, pararon. Porque nos tuvimos que mandar. Hace varios días, les cocino unas buenas milanesas con papas fritas. Bien, perfecto. Pero buenas, recién hechas, no recalento nada, recién hechas. Papas fritas, chicos, va a tardar un poquito. Hay que hacer 32 papas fritas para 32. No pasa nada. ¿Cuántos kilos de papas? Las marcamos y después las terminamos justo al final. ¿Cuántos kilos de papas para 32 personas? 32 personas y más o menos mínimo medio kilo por persona. ¿Medio kilo de papas por persona? Yo me comería medio kilo. No, yo también me comería un kilo. ¿Y por qué te crees? ¿Que Martín Gómez no? No, pero yo le quiero tirar highlights. ¿Eh? Medio kilo. Medio kilo. Medio kilo. Medio kilo. Medio kilo. Medio kilo de papas que hoy sale como un salario mínimo. O con puré. Mirá, más fácil con puré. Perfecto. Milanesas con puré. Situación número tres. Llega por fin y de una buena vez por todas la invasión zombie. Un grupo de argentinos está armando un refugio en Necochea. Hay un hornito nada más. Y estás a cargo de programar las dos comidas diarias. Ay, no, yo chocha. Mirá, para mí está buenísimo saber cocinar porque en la situación es así. Sí. Los zombies, la cárcel. Para mí la cárcel es Orange is the New Black. Está claro. Sí, sí, claro. No tengo otra referencia, discúlpenme. Te pone en un buen lugar. Bien, totalmente. Mirá, si hay una cosa peor para ser boba, estar cocinando y vas a tener cierto respeto. Son las que cocinas. Cuidado con lo que te pueden meter acá. Funciona. Bien, sí, sí. Hay un solo mito. ¿Cuánta gente había? 32. No, no, no. No sabemos todavía cuántos son. Hay un grupo. Ponele 15, 16. No, yo te saco pizza todo el puto día. Pizzas, vos sos muy... Yo te saco pizza. Vos sos pizzera vieja. Yo soy pizzera vieja. ¿Qué tipo de pizza sugerís a la gente que coma? A mí me gusta la pizza argentina. La media masa, con mucho queso, con una rica salsa. Vamos, viva la patria, gente. Viva la patria. Vamos, media masa. Vamos, la media masa. Porque la masa, cuando está en el hecho social, o sea, y ahí vos... Claro. Hacés, digamos, el encuentro de todos los saberes. Psicología de las masas. ¿Quién es Parzón? Psicología de las masas. No, Freud. Freud es el malestar en la cultura. Ya ves cómo se pelean entre sociales y sociología. Yo te das cuenta que no saben nada los de política. No, pará, pará. Tampoco me dejes así desvestido. Pará, pará, pará. Muy expuesto quedaste, Martín. La gente que te pagó la facu con los impuestos. Y vos, la verdad, no sabés si diferenciar a Weber de Freud. No, sí sé. Es una falta de respeto para el Estado argentino en su totalidad. Perdón, sí sé. Preguntame algo de Weber. Sí sé. Sí sé. Sí sé. 23 de junio es mi cumpleaños. A la gente quiero que me manden muchos regalos. Necesito. Yo también soy de cáncer. ¿Cuándo cumplís, Bebeota? 22 de julio. De julio. No, ya sé, pero limítrofe, pero soy cáncer. No, si es hasta el 21. No, es hasta el 22. Tengo carta de astral y el che. Igual no creo en la astrología, pero mirá, soy cáncer. No soy... O sea, sos cáncer. Soy cáncer. ¿Te sentís de cáncer? Re. Ay, yo también. Y es una tortura. Ay, llorando. Yo lloro muy... Todo agua tengo ya en mi carta. Ascendente en Pisces. Todo agua. Mirá, ni quiero hablar de eso. Vamos a este tema que me lo saco encima, pero no puedo más. ¿Quieres que llore? Miren, es tan fácil llorar. ¿Ustedes pueden llorar ahora? Sí. Sí. Ahora, miremos y lloremos. No, claro. Miren, la martín es muy difícil. Pará que yo te lloro de risa, ¿eh? Ay, no, se me va a poner a llorar de verdad. Vení. Sí, él llora, él llora. Ay, él llora de verdad. Él llora. Se está poniendo a llorar. Mirá, mirá, le salen las lágrimas de verdad. Lo amo. Basta, porque si conecto con esto no salgo más. No salís más, no salís más. Pará, me voy a ir a poner en bolas en el cumpleaños de Rechimus. ¿Vas a venir, Vichy? En pelotas. Perfecto. Va a haber grandes shows. Uno de ellos. En el strip de Parina Cocina que acaba de anunciar. En el strip de Parina Cocina. La señora Bimbo Godoy, Bimbo Godo, va a estar pasando sus cumbias, su música. No, la verdad que esto es una auténtica party. Es una auténtica party. Así que saquen sus entradas. Viste que yo viví mucho en Barcelona y el nudismo se lleva. Claro. Sí. No hay ningún problema. Había un par de señores. ¿Y qué pasó? No, nudistas de la Rambla. Como que lo veías todo. Sí, no hacía mucho frío. Estaban todo el tiempo en culo ahí en la Rambla. ¿Qué pasa, el límite, te pregunto ahora, digamos, cambiando la tesitura, el límite entre el consentimiento y el nudismo? Porque hay una gente en pija, llamémosle, caminando y la otra gente diciendo yo no tengo por qué ver esto. Y no mires, te podría decirlo bien. No, no, es que no es una elegibilidad el mirar. No, durante la época en que, mirá, te voy a decir la situación de Barcelona, de verdad, estar en pelotas en Barcelona es legal. Sí. Punto, ya está. O sea, la legalidad. Yo también te puedo decir, no te quiero ver la gorrita. Bueno, boludo, yo qué sé, bancátela, es legal. Yo estoy a favor de esto, le estoy haciendo el baboada del diablo. Los nudistas de la Rambla, había dos. Nada, te los cruzabas todo el tiempo. Era gente que, de verdad, cuando no hacía frío como para taparse, andaba desnuda todo el tiempo. Desnuda, de pies a cabeza. De pies a cabeza. Con chanclitas nada más, con ojotitas. Qué sé yo, eran parte del folclore. No había absolutamente ningún problema. Y después, en cuanto a playas, hay zonas delimitadas. Claro, bueno. Hay una parte que es la playa nudista. Si vas a la nudista. Haceme una encuesta, Gioti, por favor, en el método YouTube. Nudismo, pacatería. No, pero estás induciendo... Y sí. No, Martín, no es así. Pero, es que, ¿cómo no es así? Y vos, como buena socióloga, me podés refrendar con esto, que la encuesta es el mayor instrumento de construir significaciones. No tiene que ver con tanto preguntar. Por eso, para mí, una de las peores cosas que se hizo últimamente fue el censo, ¿no? Un desastre. No, no estoy de acuerdo. Pero, por favor. Para nada, para nada. Los sociólogos amamos el censo. Bueno, chicos, me están censurando. Evidentemente están abroquelados. Basta, se sigue. A mí me parece una brutalidad el censo que se hizo. Se sigue. No me dejan hablar. Se sigue. Me censuran. Ganó nudismo. Ganó nudismo. Hay gente diciendo... Nudismo, ¿para qué te dice también con esa consigna? ¿Qué querés? Bueno, no se te entiende, querida. No se te entiende. Dale. Bueno, 24 de junio, mi cumple. La fiesta termina a las 6 y después hay after. Sí. Termina el after y hay un par que arman el after del after. Tipo 13, 14, pinta el hambre. Vos justo pasás por la puerta y uno de adentro te dice, Paulina, por favor, tenemos papa, leche, manteca, huevo y galletitas, Oreo. ¿Qué recomendás que cocinemos? Yo paso por ahí. Sí. ¿Yo justo paso por la puerta? Sí. Miro y le digo, escúchame, me acabás de ver en bolas hace 20 minutos. ¿Me tenés que venir a pedir que te cocine encima? Exacto. Escúchame. Culiame. Claro. Soy Paulina Culiame. Ahora soy Paulina Culiame. ¿No te parece una falta de respeto? Después del show que di. No te hacés un canal secundario Paulina Culiame. Paulina Cochina. Ay, Paulina Cochina me encanta. Ya lo tenías esto pensado. Un OnlyFans, ACT. Un OnlyFans. No lo descarto, no lo descarto. Vos viste que yo, re que sale, re que estoy. Re que estás. Vos estás ahí al salto por un bizcocho constantemente. Escúchame. ¿Por qué no? Y nunca mejor aplicó los bizcochos. Paulina al salto por un bizcocho. Paulina Cochina es espectacular. Vamos al próximo juego. Bueno, esto ya directamente es Tato Show. Pará. Vamos al próximo juego. No me quiero ir. Yo ahora, ¿eh? No. Si estamos respirados. No quedo, acá yo, acá. Pará, querés que te haga uno de cero, mamita. Vente, nos tiramos a la mierda. Pará. No, pará que me lo termino. Vení, dame que me lo termine. Pará, traemos la botella, traemos el hielo. Da un beso. Da un beso. Son más lindos vos. Vení acá, da un beso. Es un beso. ¿Qué es lo que es este tipo? ¿Qué es lo que es? Mirá las terminaciones que tiene. Mirá el pliegue. Es un edificio. Es una sola pliegue. Las terminaciones. Es una sola terminaciones que tiene. Es una pieza única, viste, que la hacen ahora con inyección de... Bueno, vamos con el próximo juego, Genshin. Este juego es muy importante porque depende de la gente que está mirando. Ah, esto es un juego con la gente. Yo no puedo creer lo divina que me veo. ¿Qué tienen estas luces? No, es que sos divina. ¿Qué te sorprende? No, no, me veo preciosa. Esto es porque me pichicaté en la cara, yo te lo digo. ¿Qué te pusiste, Bichín? Ay, me puse de todo, mirá. ¿Qué te puso? De todo fui, dije, hacé lo que quieras. ¿A quién vas? Después llegué a mi casa y me puse a llorar porque dije, mirá si me veo rara, qué mierda estoy haciendo. Esto es presión social, señoras y señores. No. No, no, sí, era presión social, pero me encantó. ¿Qué te pusiste? ¿El plasma? Hasta que no me, no, ¿qué plasma? Yo me hago plasma. Yo voy directo. ¿A qué? Papucho, vos tenés treinta y pico, yo tengo el doble de edad. No, el doble no tenés setenta y pico. Yo tengo setenta y dos años. Yo voy directo al doble. Así como me ves, tengo ciento nueve años. Yo voy directo. Y alurónico, botox, todo, todo, ahí, dale. Le mandaste todo. Le mandé todo, dije, vos mandale todo. Vos mandale. Te pongo acá en la pera, ¿sí? Y yo decía, yo no tengo ningún problema con mi pera. ¿Qué pasó? ¿Por qué me vas a hacer algo en la pera? No, no, pero pará porque esto hay que hacer una aclaración. Acá. ¿Qué? Está pasando. Porque vos decís. No está muy clara tu línea editorial hoy. ¿Qué editorial hoy no está clara? No está clara. ¿Con quién estás? Tengan cuidado con les médiques. Por ejemplo, el Mariano de la Canal. Sí. El fan de... El fan de Wanda. No sé si es el fan de Wanda. Sí, Mariano de la Canal. No, no, no. Yo estoy hablando de alguien más que fue a Lotoki. También vos decís. Mariano de la Canal es el fan de Wanda. También vos decís. Fue a... ¿No querés otro? No, no puedo decir. No, acá voy a alargar cuáles son los escritores. Y ya dije que son escritores. Pero en comparación con las cosas que dijiste. Qué odio. No, no. No, bueno, para se despertó. Se juro que esto no lo puedo decir porque se me pone un país en contra y no es el mío. Uy, 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 uy. Lo dijo. Está clarísimo. Está clarísimo. Se sabe, gente. Está clarísimo que está contra Galeano. Para, ¿sabés qué? Está clarísimo. Las venas abiertas las tenés bien cerradas vos. Vos tenés las venas bien cerradas. Bueno, pará. No, pará porque le quiero hacer un primer prode de a ver quiénes son los enemigos intelectualoides. No, 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 no. Borges Galeano, García Márquez, el fan de Alfano. ¿Quién es el fan de Alfano? Este que estaba contando. Ese operado que se fue a operar con Lotoki también uno diría. ¿Por qué van a operarse con Lotoki? No, porque él le dijo que no se quería hacer pómulo, lo anestesiaron para hacerle otra operación y cuando se despierta le habían hecho pómulos. Es absolutamente violento. Ah, bueno, pero eso sí. Chicos, ¿qué? ¿Violencia? Yo le quiero contar al público, por ahí lo sepan, yo no sé. Ahí hay como una cosa de sorteo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, Ambo! Te ganaste un auto, vos te lo podés llevar. No, ¿sabés qué? Alcanzame ahora, vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer ahora el sorteo. Yo revuelvo, yo revuelvo. Sí, vos revuelvo. No. Sí, a ver, metete acá, vení. No, pará, y lo saco así, pará. A ver. Bueno, vamos a estar sorteando, porque todo esto tiene sponsoridos. Para la gente que pone en plata en holamiami.com, que es la gente que está acá, porque nosotros monetizamos esto, la verdad. No es una ONG, no es una ONG. No, me parece muy bien. Hacemos lo que podemos, ¿viste? Está difícil la situación. Está difícil. Nosotros, ¿viste? Nadie nos baja un peso, por eso podemos decir las cosas que decimos. Igual si nos quieren bajar un peso. Nadie nos pone un peso. Dejamos de decir todo. Acá nos... ¿Eh? No, que si nos bajan un peso, dejamos de decir todo. Ah, sí, eso. Estamos en venta nosotros, gente. Somos sofistas. Sepan que somos sofistas. Si hay alguien que tiene un peso para poner, hablamos bien de esta gente. Sofismo puro, Genchi. Y tenemos también para sortear dos entradas a la fiesta de Miami, que es el viernes que viene, donde nos ven a nosotros drogados también en grupo. Somos caretísimas. Yo en pelotas. Vos vas a estar en pelotas. Yo voy a estar en pelotas. Y que nadie te pregunte. Ahí sos Paulina Culiame. Paulina Cochina. Paulina Cochina. Con dos panes acá. De masa madre, ¿eh? De masa madre. De todo. Gente bien, gente bien. Ante todo la maternidad. Ante todo maternar. Ante todo maternar. Sacame, bichi, dos papelitos. Vos me podés decir tipo sofobich. Revolvé de abajo. Revolvé. Yo soy sofobich. Perdón, ¿eh? Ay, el micrófono. Sofobich hoy. ¿Cómo sería sofobich? Te hago un sofobich. Ay, para que se me vea. Yo soy la pata. Es fuerte el gag. Bueno, si querés, no. No, me encanta. Me encanta. Pero, ¿qué te crees? Que yo vine a este país, ¿para qué? Para hacer humor de tibios. Bueno, los tiro, ¿eh? Pará. Ah, la producción se quiere bajar. Sí, tirá. Pará. Es más, lo voy a hacer con Lip Sync. Tenemos un micrófono para darle. Estamos en TikTok. Un TikTok. Dale un micrófono. Dale un micrófono. Dale, querida. Sacala del aire, si no revuelve, que está el oficiante. Sacó, ¿eh? Ya lo tengo, ya lo tengo. Dale, querida. Voy a anunciar yo. ¿Para qué te pago, querida? A ver. Voy a anunciar yo al ganador. ¿Cuánto estamos midiendo? Pepe. Pepe. Dame tres. Chupamela mientras estoy acá haciendo esto. Oleiron13. Arroba gmail.com. Oleiron13. Pedri, cortamos acá. No, no cortamos acá. ¿Vos querés cortar? No cortamos. Se está midiendo. Yo me quiero ir. Bueno, pará. Vamos a hacer tres. No aguanto más esto. Me quiero ir a la mierda. Me quiero ir. Yo me quiero ir. No, no lo estoy. No lloré, no lloré. No lloré, de verdad. Perdón, perdón. Es un ratito, es un ratito. No, bueno, dale. Hacemos tres tarjetitas de este nuevo juego que se hizo. Dame tres. Dame tres. Hacemos un dame tres. Nosotros jugamos acá al diálogo con mi amigo. Sí. Lo voy a explicar yo porque habitualmente él es el cuerdo y yo soy el loco, pero bueno, en este caso nos vamos a turnar. Hacemos un dígalo con mi amica que es, por ejemplo, nosotros tenemos acá una peli o una frase moderna. Por ejemplo, si querés llorar, llorá. Si querés llorar, llorá. Entonces, le invitade, haciendo el oficio mudo, le cuenta al público y el público en el chat adivina. En este caso, como vos sos una persona, digamos, abroquelada al mundo comestible, vamos a pedirte, por favor, que vos hagas la mímica de cómo se cocina eso y la gente tenga que adivinar. Hermoso, 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 hermoso. Bien. Entonces, ¿vos leés, Pedro, y yo le paso las tarjetas? A ver si adivinan. Yo leo el chat. Dale, lee el chat. Yo leo el chat. Dale. Primera tarjeta. Bien. ¿Tenemos tiempo? Esta es facilísima la primera. Dale, ya. Clarísimo, es clarísimo. Dale, Pedro, lee. Dale, Pedro, sos pelotudo. Es facilísimo. Por ahora, pero yo no tengo que adivinar. Pero sí, pero esta es facilísima. Omelette, no. Tomates verdes fritos, no. ¿Cómo tomates verdes fritos? No es una película. ¡Empanadas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fajita! ¡No! ¡Empanadas! ¡Ya salió empanadas! ¡Tacos! ¡No! ¡Tarta, no! ¡No! No puede ser que no la sepan. Hacéle, por favor, bien. Canelones, no más de Zamora. No entendieron la cocina. Es clarísimo cómo le está haciendo. Motuamica, Carolina Mior, Pancho. ¡Eso! ¡Siguiente! ¡Espera, espera, espera! Las doce son. Uy, qué hijo de puta. A ver, es compleja. O sea, es muy fácil, pero no digas la forma fácil de hacerla. Está ayudando mucho. Bien. Pizza no. Churrascos no. Faso no. Pancho no. Locro no. Pio no, 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 no. ¿Viste que le doblás la puntita para arriba para que no se caiga? Sí. Sí. Muy bien. O sea, la verdad es que esto tiene que ir a tu OnlyFans. Esto tiene que ir a mi OnlyFans. Carolina Cogan, panqueque con dulce de leche crema. ¡Eso! Bien. Dame otra. Estrúbel, sushi, sándwich, taco, media luna, panqueque, empanada árabe, burrito, canelones de dulce de leche. No, gente. Esas son las respuestas anteriores. Esas son las respuestas viejas. No, y bueno. Canelones, churros, vigilante, media lunas. No. No. Papara, papapara, papara, papara. Tenemos esta, tenemos esta. Estrúbel, arrollado. Papara, papapara. Pisa. Papara, papara. No, vamos a hacer una música más acorde a este plato. ¡Pero es que no les cabe hecho, no! ¡Tarán! ¿Adivinaron? ¡Sono pelotudas! ¡Augusto Gómez. ¡Vitelto! Bueno gente, nos vamos. Bichis, nos vamos. Esto ha sido formidable. Gracias corazón por haber venido. ha sido un placer haberte tenido acá te hacemos entrega de nuestro buzo ¿saben una cosa? hoy tenía un outfit divino y dije no tengo un buzo copado acá lo tenés poca escúchame te venís el buzo recopado te venís el próximo viernes al cumple me voy con esto y en culo hermoso que hot adiós chau